Ahí va, avanzando defensores de Cambaceres con la pelota, Rucheta va corriendo Rucheta, Rucheta mete el centro, no llega a Toros Ibares, gol, 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 de defensores de Cambaceres, de Sebastián Ibares, a los 10 minutos de este primer tiempo. Va a ser efectivo Bastos, Bastos que la tira ahí por el costado derecho para Nahuel González, responde defensores de Cambaceres, encara por esa pelota larga para la llegada de Torancio, va Torancio, pica Torancio, pica Proto García por el medio, no tiene Ibares, 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 gol, 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 el defensor de Cambaceres, Sebastián Ibares a los 4 minutos del segundo tiempo. Está frente a esa pelota, Nahuel González, también se ubica el otro González, el centro es el área, la peinaron, gol, gol, del Deportivo Paraguayo. ¿Alcanzó a peinarla en el área? El número 6 parece que no, fue remate directo del número 11 del jugador Noguera. Lo sorprendió al arquero, defensores de Cambaceres a los velos, 22 minutos, Noguera termina siendo el autor del gol, remate directo hacia el arco, 2 a 1 ahora gana defensores de Cambaceres.